Que aquí hace falta otro partido y no sea el comunista de Cuba Métanme preso, el único país que se va preso por hablar es este Mariela Castro anda como un yuma con no sé cuántas bipimes Y no les pasa nada Si yo fuera de la auxilidad o fuera de cualquier cosa No pasaba hambre Cuando en un país exista un solo partido Es porque realmente se llama mafia Mafia Me voy a portar mal, a mí hay que matarme en la prisión O sea, a mí los policías me van a tener que matar Oye, patria y vida Sobrecumplimos el plan, 200 me gusta Voy a calentar Mire la última que sacó el Paco Tetilla Guardé las ideas de Fidel en mi congelador Patria y vida Se viró el Tetilla, caballero Dice Paco que no quiere cuento con su refrigerador A que tú no te imaginas Nada que tú no te imaginas Yo te dije que ya ven que esta novela no se acababa Esta se llama, mira, el regreso de Paco Tetilla Coge aquí Buenos días, buenas tardes, buenas noches Deseo dialogar un tema hoy favorable A nuestro pueblo Principalmente a patria y vida Aquí le habla Pedro Millares Vega Cae 86 entre 51 y 53A Marianao número 5116 Alias Cheque Millares Quiero explicarles algo lindo A la contrarrevolución Que me ofenden En reiteradas ocasiones Y después voy a hablarle A la falsa identidad Y a los corruptos A los contrarrevolucionarios Les voy a decir un detalle Yo Soy hijo de padre revolucionario Cuando tenía 24 años Me enfermé Los nervios Cogí la calle Y me convirtió en un delincuente Delincuente no Una persona que hacía las cosas mal hechas Me interé a la sociedad Cuando mi madre falleció Y descubre a mi madre Que iba a cambiar mi vida Mi conducta Más atrás falleció mi papá Falleció mi hermano Y más atrás falleció mi papá Revolucionarios Ellos internacionalistas Ese es otro término Que nos coló el mojón en jefe Internacionalista Papi Tu familia era un mercenario Pagados, asalariados Del comunismo Salvar nuestro apellido Como revolucionario Pensando Que era necesario Pero realmente Les voy a explicar una apertura Yo Si quien me conoce a mi He sido una persona Que en las redes sociales He dedicado mucho tiempo Y he sido una de las primeras personas En primera fila Y un enemigo poderoso De la CIA Espérate un momento Espérate un momento Yo no sabía que la CIA Andaba detrás de la tetilla Y he demostrado muchas Muchas cosas Que quisieron hacer Con nuestro país Pero muy independentemente Llegué a tener 77 cuentas 77 perfiles Este tipo es el rey de la CIA En claria Es generar tetilla La tetilla en jefe No, no, no voy a interrumpirlo Vamos a dejarlo hablar Me los tumbaban Quienes me los tumbaban Porque los revolucionarios No querían Que yo tuviera Esos perfiles No querían Que una persona Que consumió drogas Y tuvo problemas En la sociedad Y estuvo castigado Por la ley Defendiera la revolución Oye, las cosas Que uno se entera La tetilla es una tetilla Presidaria también Ay, mi madre Llegué a tener Más de 44 grupos Más de 44 grupos Llegué a tener Más de 18 páginas Todas esas perdidas Pero bueno Al tema que voy Yo defendí la revolución Y no me arrepiento De haberlo hecho Porque como me enseñaron Mis padres Traté de hacerlo Pero ahora No es que no me arrepientan Es que no estoy de acuerdo Con la forma Que actúa La revolución Con las personas Que defienden la revolución Yo les digo a ellos Traidores Este está más claro Que el Melolico de las medallas Este por lo menos dice Yo no estoy de acuerdo Y tú eres un traidor En su demencia Él está claro Oportunistas Y mafiosos Así les digo Muy francamente Ahora voy Para hablar Con esos revolucionarios Que me señalan a mí Que soy traidor Miren esto Que lindo A mí me gusta El arte de pensar Soy prácticamente Un periodista independiente Me gusta el arte de pensar Porque como yo estoy loco La gente dice Que yo estoy loco Me gusta expresarme Respetar Yo fui una persona violenta Ya yo no soy violenta Si no me provocan Vienen 7, 8 Para mí Aquí hay que matar Porque no me voy a dejar Dar un golpe de nadie Porque no le falta nadie Para que nadie me falte a mí Pero bueno A la punta de vista Que voy Me gusta ayudar Soy una persona humilde Respetuosa Amable Sincero Fui muy leal Cuando estuve Defendiendo la revolución Lo único que necesito De todos esos revolucionarios Que dicen ser más que yo Que tengan moral Y demuestren Todas mis denuncias Al mundo Y bueno No te me golpees mucho Date del otro lado De la parte De esta tía No te la maltrate Por favor Para ver Si de verdad Que yo soy un traidor O tuve los cojones Bien puestos En el poco tiempo Que les dediqué Porque de mí No van a coger mal nada Hoy Muchos revolucionarios Demasiados revolucionarios Se burlan de mí Porque me dicen traidor Y yo pregunto Que tire la piedra El primero que haya fallado Primero dime Ahora ustedes Mira Cuando yo Defendía esta mafia Cuando yo defendía esta mafia Que se dice La más revolución Cuando yo defendía esta mafia Que se dice La más revolución Nadie me hacía caso Nadie ni me saludaba Eran dos o tres Nada más Dos o tres Dos o tres Dos o tres Ahora 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 Que me di cuenta Y les llamo mafioso A esa mafia Y que dicen Que yo traicioné Por decir patria y vida No chicos No No puedo decir Tengo que decirte Patria y vida Porque yo siempre defendía El pueblo Seguiré defendiendo El pueblo De todos esos corruptos Usted sabe Cuantas personas mayores Le han hecho daño Por tanta corrupción Usted sabe Cuantas personas mayores La revolución La revolución Le ha dado Porque fueron No sé cuántas cosas Del año allá Y le quieren quitar Ahora su tierra Y le han hecho Tanto daño Esto es una mafia Este está traumatizado Que estén ahí discutido Esto es traición Esto es sinceridad Esto es amor Esto es comprensión Como ser humano Necesitamos decir la verdad No es tirarnos para la calle Porque yo no voy a aceptar Que las personas se tiren para la calle No le falte respeto a los presos políticos Que te voy a sonar Te voy a pellizcar la tetilla Para que sepan Que voy a pellizcar la tetilla Si hice algo De los presos políticos Consistió el 11 de julio Y existe violencia Pues a ser Que violencia La violencia la puso El canelón La violencia la puso El que tú tienes la tetilla El que te tiene pasando hambre Fue el que puso la violencia Todavía estás confundido La tetilla no te deja pensar Si nos vamos a tirar Tú para la calle Nos vamos a tirar Con las manos atrás Y diciendo Patria y vida Que eso fue lo que se hizo El 11 de julio Ahora cuando tú Te enfocas un poquitico Mira Busca los videos de verdad No los que te puso el noticiero Busca los videos de verdad La gente se tiró Con las manos atrás Los que llegaron Con palos Con piedras Con cabillas Con cintos Zambranes Fueron Los que tú defendías Los revolucionarios Cuando vio la orden de combate El terrorista presidente Pero la gente Salió el 11 de julio A la calle Con las manos vacías La única arma Que tenía la gente El 11 de julio Era el teléfono Los que pusieron la violencia Como de costumbre Fueron los comunistas Fue el PSC Mejor esa parte Vaya Vaya Para no pediscarte La otra te pille Y no es que sea La perestroica Porque realmente Seguimos pasando Caballero Mira que yo Se lo estoy diciendo Y se lo estoy diciendo Y se lo estoy diciendo En Cuba La gente Lo que tiene Es hambre Y no es de ahora Lo está diciendo Pánfilo Pánfilo Lo metieron preso Pánfilo Lo original El otro es una copia Te estoy diciendo Que es un helicóptero Repleto de cajas de pollo Oye Acabamos con el comunismo Aquí está El más vivo ejemplo Este es El rey De la ciberclaria 70 y pico perfiles Tenía 40 y pico grupos Eso No sé cuántas páginas De Facebook Y mira El refrigerador vacío Se le calentó La tetilla Vivo El hambre El hambre Lo revueca Todas las cadenas Basura Todas no sé qué Y los carros Y esa gente Pobla Entonces ¿De qué me van a hablar A mí? ¿De qué me van a hablar A mí? Hubo un tiempo Que las mujeres Iban Que eran Procenetas ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Para mí ¿Qué quiso decir Ginetera? Parece que la droga Que consumió Y el refrigerador vacío Es que el daño Es cerebral Es estomacal Pero mira Llega el cerebro ¿Y tal prosenetismo? Que no es prosenetismo Pero 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 Que te voy a dar Pico Que bueno No lo voy a dar Porque se está cambiando De bando Que no es prosenetismo Será Gineterismo ¿Verdad? A ver María Lacastro Anda como un yuma Le está diciendo Ginetera María Lacastro Yo no había visto esto Este día Quiero un yuma Déjame tomar agua ¿Dónde es mi agua? Espera El tipo Quiero un yuma Espera Dios mío De lo que se entera Uno Bueno De lo que se enteró Es porque Mariela Mariela Hace rato Anda con el yuma Con un italiano A propósito La jinetera La jinetera De la familia Castro Vamos A ver Qué pasa Sigue María Lacastro Acorda con un yuma Con no sé cuántas Bipimes Y no les pasa nada Yo respeto A nuestra dirección Porque no me voy a ir Fuera del contexto Pero la verdad ¿Qué dirección? No, no, no ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? ¿Qué dirección de qué? ¿Qué dirección tú respetas? La dirección esa Esa es la que te tiene El refrigerador vacío La voy a decir A quien sea Porque muy independientemente No le voy a faltar El respeto a nadie Voy a decir mi verdad Nuestra verdad La verdad del pueblo A aquellas personas Que no tienen el corazón Para explicarlo Que no tienen el corazón Para decirlo Que no tienen el valor Ni el sentir Para comprenderlo Pero muy independientemente Yo me voy a explicarlo Yo Ahora mismo Si yo me porto bien En la calle Cuando voy a preso Me voy a portar mal A mí es que matarme A mí los policías Me van a tener que matar Porque como me estoy portando bien Me seguiré portando bien Y voy a seguir Oye Patria y vida Así mismo como es Por que nada Oye, oye, oye Caballero, caballero Espérate un momento Espérate un momento Que como mismo Se le da un galletazo Que lo dijo Mira, el miche No quiso decir nada Eso No, no, no Que lo dijo Que lo dijo Vea acá Dile otra vez Dile otra vez A ver Dile otra vez Oye Patria y vida Oye que lo dijo Todo el mundo dice No, este tipo ha traicionado No, no Ustedes me traicionaron a mí Me traicionaron a mí Me siento traicionado Este era un tipo que era leal, tiene sentido de la lealtad, pero tiene sentido de la traición. No están arrastrados, no están perros de su amo como el otro. El tipo dice, no, espérate un momento, esta gente ha sido una tetilla demasiado leal y me traicionaron. Con este país, con esta dictadura, ¿cómo hago? Me siento traicionado. Pregunten por mí, investiden por mí, en donde quiera, que van a decir, cuidado. Ese hombre es un tremendo revolucionario. Ahora algunos podrían decir que si estoy, que soy de la seguridad, si no sé qué. Si yo fuera de la auxilidad o fuera de cualquier cosa, no pasaba hambre, que esa gente no pasa el hambre. El hambre los está virando, caballero. Esa es la línea. Tenemos que enfocarnos en eso. El hambre los va a sacar a la calle. La gente se muera ya. Esa gente no pasa en hambre. Esa gente no pasa en hambre. ¿Qué pasa? Que este no tiene medalla para vender. Tremenda tortilla que hay en maqui. Independientemente, mi objetivo es ser humilde conmigo mismo. Es decir la verdad conmigo mismo. Y no me importa nada de lo que nadie la gente vaya a pensar. A mí nadie me da nada. Ni quiero nada de nadie. Eso sí, ya yo defendí la revolución. Ahora voy a vivir el patria y vida. Para cualquier peor me muera, hacer un libro o ustedes dan un libro conmigo. El tipo la va a vivir, bro. Este tiene más juego que el Micheal. Realmente yo no traiciono. Es un tipo muy leal. Ya fui leal con ellos. Vamos a ver con quién ahora voy a ser leal. Oye, aquí no vas a pasar hambre. Aquí no vas a pasar hambre. Te garantizamos que aquí, si tú eres leal a la gusanera, hambre no vas a pasar. ¿Qué ustedes creen de este nuevo look de Paco? Anda con pulovito y todo. Primera directa que lo veo con pulovito. Pipo, no vas a enseñar la tetilla hoy. No, no, no la vas a enseñar ni el refilón. Voy a seguir siendo patria y vida. Porque ahora eso es patria y vida. Y aquí donde está... Aquí... Lo voy a sacar, lo voy a sacar, lo voy a sacar, lo voy a sacar, lo voy a sacar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que lo voy a sacar. Oye, decía, tú estás muera y no vas a enseñar la tetilla. No tiene sentido. Saca la que es. No vas a sacar la otra. ¿Dónde está? Aquí vamos a poner patria y vida. ¡Yes! ¡Yes! Está sexy esta en la tetilla, cantidad. A poderle así la tetilla, así de hacerle así, miren. Y le ha metido el pezón abajo del hombro acá. Bien grande. Patria y vida. ¡Yes! Oye, caballero, una clara y ameno, un gusano más, creo yo. No sé. Y el PSC, al lado, voy a poner el partido que yo quiero que sea, y no va a ser el Partido Comunista de Cuba. Con que yo hable, no se va a dar un golpe de Estado. Con que yo se hable, no se va a dar un golpe de Estado. Pero la verdad, hay que decir, cuando en un país exista un solo partido, es porque realmente se llama mafia, mafia, contra la revolución. Contra la revolución son aquellas personas que son terroristas. Yo lo único que estoy es hablando a favor del pueblo. Si el pueblo me quiere apoyar, sirvió. Si no me quiere apoyar, también sirvió. Mis palabras las voy a decir hoy, mañana y siempre. A quien sea. ¿Saben por qué? Porque nos estamos quedando solos y no le vamos a aportinar a nadie. Patria y vida. Díganme algo. Oye, que esta verdad que no me la esperaba. Oye, la tetilla creó un partido. Se lo robó en serio. Hace falta que no le manden más las medicinas. Déjenlo así sin medicina. Miren para esto, miren, la tetilla creó un partido que se llama Partido Democrático Cubano. Mira, disfruten de este video porque yo creo que este definitivamente va a pasar una temporada en Mazorra.